Tras siete semanas de confinamiento, vuelve el ejercicio físico a las calles. Eso sí, habrá que practicarlo con algunas restricciones y con medidas de seguridad puntuales. La desescalada se hará por fases, en las que se irán flexibilizando las actividades y los lugares para volver a la rutina, siempre dependiendo de cada provincia y los marcadores fijados por el gobierno. Antes de nada, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones en todas las fases. Es imprescindible realizar una buena higiene de manos con agua y jabón o solución hidroalcohólica antes, durante y al regresar. Hay que utilizar las protecciones indicadas en cada deporte y las medidas de prevención contra el COVID-19. Debemos tener una buena hidratación, ropa adecuada y protección solar. Si es posible, utilizaremos material propio. En la fase cero se permitirá caminar, correr, montar en bici o patinar, entre otros. No hay que olvidarse de retomar el ejercicio de manera gradual para evitar lesiones. Solo está permitido salir de manera individual, manteniendo una distancia mínima de dos metros y evitando ir detrás de otros deportistas. Se podrá realizar de 6 a 10 de la mañana y de 8 a 11 de la noche en los municipios de más de 5.000 habitantes. Los de menos de 5.000 no tendrán restricción de horario. El ejercicio podrá llevarse a cabo solo dentro del municipio donde se habita. Los paseos sí tienen límite y se pueden realizar durante una hora en un radio de un kilómetro desde el domicilio. Posteriormente, en la fase 1 se abrirá la posibilidad de realizar deportes sin contacto como atletismo o tenis y actividades individuales con cita previa. En esta etapa no debemos juntarnos con otras personas ni acudir sin cita a los recintos cerrados. También es conveniente evitar el contacto con las superficies de las áreas comunes. En las fases 2 y 3 ya se irán flexibilizando más los espectáculos y actividades al aire libre y en espacios cerrados. Además, hay que tener precaución con la distancia de seguridad con el resto de participantes en la entrada y salida, así como con las gradas y los espectadores. Debemos evitar también el contacto directo con el material comunitario, utilizando un pañuelo o la toalla para tocarlos. Y recuerda, al llegar a casa debemos dejar los zapatos y objetos personales en la entrada y limpiar lo que traigas del exterior con lejía o alcohol. Y muy importante, realizar una buena rehidratación y los estiramientos.